¿Qué tal amigos? Les saludamos desde la ciudad de Campeche, de la carrería del Estadio Nelson Barrera Bonillón, sede del Juego de Estrellas Liga Mexicana del 2017. Mañana es el Juan Ron Derby, el domingo es ya el gran Juego de Estrellas desde esta ciudad que todos los días le rinde tributo al gran Nelson Barrera Bonillón. Les saludamos desde Campeche, reporta para la revista Strikeout, Héctor Mesa.